RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a saludar esta hora y le agradecemos como siempre la amabilidad, la cordialidad que tiene con RCR al doctor Rubén Vargas, ex ministro del Interior. Que guste saludarlo doctor Vargas, muy amable como siempre. Muy buenos días, un placer estar con ustedes, gracias por la invitación. ¿Cómo analizamos la situación a la que estamos viviendo en el país? Sí, siete ministros durante los primeros 12 meses de gestión gubernamental en el sector interior, pero en medio de toda una crisis. Porque lo que ha señalado el ministro González es muy serio, muy delicado. Uno, que no tiene dudas, ha dicho que el presidente estaría involucrado en hechos de corrupción. Y lo segundo, que hay una clara interferencia en la administración de justicia, una obstaculización. Y hace unos instantes el Ministerio Público acaba justamente también de citar al ex ministro Mariano González para tomar su declaración por los hechos relatados que configurarían presuntos actos delictivos. ¿Cómo analiza usted la situación? A ver, en efecto, la situación es extremadamente difícil, es extremadamente volátil y estamos en un hoyo profundo, estamos en un pantano en el que cada vez nos hundimos más y también queda cada vez más claro de que estamos frente a un presidente que, de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público, integraría una... No integraría, me corrijo, lideraría, encabezaría una organización criminal. Eso, en respuesta directa a tu pregunta inicial. Sin embargo, me permito hacer una reflexión antes de continuar desarrollando los temas que has planteado. Y va por el lado de los que han juramentado, de los que forman parte de este gabinete en el que integraba el ministro Mariano González. Desde mi punto de vista, los que forman parte de este gabinete del señor Pedro Castillo lo han hecho, lo están haciendo, a sabiendas de que, según el Ministerio Público, el presidente formaría, dirigiría, encabezaría una organización criminal. Ojo, no estamos hablando de poca cosa. Estamos hablando de que, para el Ministerio Público, de acuerdo a los elementos de convicción que tienen ellos como premisa en sus investigaciones, como puntos de partida en sus investigaciones, estamos frente a una estructura criminal que está enquistada en el poder con el objetivo de beneficiarse indebidamente de los fondos públicos. Y los que forman parte de este gabinete lo están haciendo, insisto, a sabiendas, con conocimiento pleno, de que están frente a una persona que lidera esta estructura criminal. Es decir, están saludando todos los días, están haciendo reverencia todos los días a una persona que lideraría una estructura criminal. Entonces, desde mi punto de vista, formar parte de este gabinete, del gabinete del presidente Castillo, desde mi punto de vista, es una de las expresiones más indignas que puede tener una persona, un profesional, un peruano de bien. Muy pertinente lo que usted dice. Creo que no corresponde, creo que no corresponde que una persona que tiene un claro deslinde, un claro deslinde contra la corrupción y contra los que se aprovechan del poder, como muchas veces ha ocurrido, creo que no hay argumento válido para formar parte de un gobierno o un presidente que formaría parte de una estructura criminal de acuerdo al Ministerio Público. Muy pertinente lo que usted plantea, doctor Rubén Vargas, no son hechos aislados, no son hechos nuevos, lo ha denunciado la prensa, lo ha denunciado distintas instituciones respecto a presuntos hechos de corrupción. Está en curso desde hace varios meses investigación de parte del Ministerio Público contra el entorno del presidente Pedro Castillo. ¿Hacia dónde vamos? Porque lo que ha dicho Mariano González, más allá de que pueda resultar extemporáneo o no, lo que ha dicho es que hay una clara intención del presidente de obstruir las investigaciones a tal punto que ha relatado que uno de los principales factores para su salida ha sido que se designó un equipo especial, que iba a seguir justamente las investigaciones para dar con los prófugos. Y hace unos momentos se ha conocido incluso ya la renuncia del jefe de la dirección de inteligencia tras la salida de Mariano González. A ver, varios temas que has planteado y creo que el más importante es la creación de este equipo especial de la Policía Nacional que tiene dos objetivos, dos tareas centrales, fundamentales. Uno, la ubicación y captura de los integrantes de esta organización criminal que lidera el señor Pedro Castillo según el Ministerio Público. Y dos, más importante todavía, que el primero, es apoyar como órgano técnico a las investigaciones lideradas por la fiscal Marita Barreto. La fiscal Marita Barreto también fue designada por la fiscal de la Nación para que encabece un equipo especial de fiscales para investigar los casos de corrupción en el poder. Y todos los casos vinculados al señor Pedro Castillo los está investigando Marita Barreto. Entiendo que tiene hasta 10 carpetas fiscales con los casos más importantes que es de conocimiento público. Ahora bien, cada una de esas carpetas fiscales tiene una naturaleza propia, son delitos independientes o son delitos con actores propios y que necesitan del apoyo, del soporte técnico de una policía honesta, profesional y experimentada. Y el equipo que se ha convocado, que se ha conformado, cumple y tiene ese perfil. Son policías con muchísima experiencia en investigación criminal, en inteligencia, en búsqueda de objetivos de alto valor. De modo que esa decisión del exministro González estaba bastante acertada. Entonces, la formación, la conformación de este equipo en apoyo, en auxilio técnico de la fiscal Barreto resulta absolutamente fundamental. Entonces, creo que el hecho, el solo hecho de que este nuevo ministro del interior en sus primeras declaraciones haya señalado de que va a evaluar la pertinencia de este equipo especial de la Policía Nacional ya nos indica con absoluta claridad de que el encargo que ha recibido del presidente Castillo es precisamente castrar a este equipo especial de la Policía Nacional. Y resulta aún más preocupante ahora que ha renunciado el director general de inteligencia del Ministerio del Interior, el general Vallejos. Porque recordemos que este equipo especial de la Policía que está siendo coordinado por el coronel Colchado está dentro de la estructura de la dirección de inteligencia. Entonces, ahora que el general Vallejos ha renunciado, el coronel Colchado va a tener como jefe a un funcionario que va a ser designado por el actual ministro. Entonces, hay muchas formas de castrar, de aniquilar a un equipo o a la policía que quiere hacer su trabajo. no dándole recursos, no dándole el personal, hostigándolos y obviamente por lo que está pasando, por la forma como ha salido el exministro González, creo que sabemos cuál va a ser el destino final. Y todo esto, sin duda, configura, desde mi punto de vista, también el delito de obstrucción en la administración de justicia. y creo que la fiscal y el poder judicial tienen que tomar una decisión urgente, una decisión institucional, que es precisamente lo que corresponde cuando una persona y aún mucho más grave, cuando un funcionario público, muchísimo más grave, cuando se trata del presidente de la república, toma acciones desde su posición de poder para obstruir la administración de justicia. Qué más claro que esta situación que la que estamos lamentando ahora. El exministro González ha ido un poco más, incluso ha citado que el propio presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres tiene un desprecio por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas. Bueno, eso es de conocimiento público. El señor actual premier ha denostado, ha insultado las veces que le vino en gana. era dramática a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, muchas veces. Esa posición no es nueva y no es secreta. La ha mantenido, la ha sostenido muchas veces de manera abierta. Ha lanzado epítetos en los llamados Consejos de Ministros descentralizados las veces que le vino en gana. Entonces, el desprecio que tiene este gobierno, en especial el primer ministro contra la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, es una de las tantas afrentas de este gobierno contra las instituciones del Estado. Finalmente, doctor Rubén Vargas, agradeciéndole como siempre la amabilidad con RCR. Estamos a siete días del mensaje presidencial y así como marchan las cosas, ¿qué es lo que podría ocurrir con un gobierno que está dispuesto a arrasar la institucionalidad, un gobierno que está, en realidad, aceptar la raza de la democracia las veces que quiere? ¿Debemos estar alerta los peruanos en esta situación? A ver, yo te comentaba de que los que forman parte de este gabinete lo hacen a sabiendas de que están siguiendo a una persona investigada por integrar una organización criminal. Creo que el Congreso de la República está cruzando también esa línea delgada de convertirse en espectadores o en cómplices de un gobierno de esta naturaleza, de estas características. El Congreso tiene la responsabilidad constitucional de ser, de realizar el control político, de convertirse en el contrapeso del Ejecutivo. Pero lo que estamos viendo ahora es que hay un sector de congresistas que protegen al presidente Castillo. Estamos viendo que hay un sector de congresistas que les conviene que se mantenga el señor Castillo como presidente. Estamos viendo que el Congreso no está tomando las decisiones que corresponden, que ameritan a la gravedad de la situación en la que nos encontramos. hay solamente tres salidas. Empezando una, la renuncia del presidente que no lo va a hacer porque no le conviene porque sabe que terminaría en la cárcel. Dos, la vacancia decidida por el Congreso, las causales hay de sobra y todas graves. O tercero, el adelanto de elecciones, el adelanto de las elecciones generales. Estas dos últimas están en manos del Congreso. Creo que es necesario que el Congreso recapacite en su posición cómoda en el que a veces se encuentra porque si no va a ser inevitable que el huaico se va a venir y cuando me refiero al huaico me refiero a la potencia de una movilización popular en el que el que se vayan todos va a ser absolutamente inevitable. Ojalá que no lleguemos a esa situación pero lamentablemente estamos camino a él. ¿El presidente está dispuesto a todo cree usted? Sí, porque se está jugando la vida. Él sabe que si deja el poder va a terminar en la cárcel. Eso es un camino absolutamente inexorable y está tratando de utilizar el poder para tratar de perturbar las investigaciones que se están realizando. Esa es la razón por la que ha sacado al ministro González y esa es la razón por la que ha puesto al actual ministro con el objetivo de castrar al equipo especial. Así comienzan las dictaduras, ¿no? Así comienzan las dictaduras y así lamentablemente también terminan las complicidades que acompañan a esa dictadura. Yo tengo la esperanza de que el peruano llega a un momento en el que dice basta ya y se levanta y marcha hasta la clase final. Creo que eso es lo que va a ocurrir. Doctor Rubén Vargas, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto de hablar, muy amable. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú. ¡Gracias! ¡Gracias!